Bueno pues, aquí estamos nuevamente. Seguimos. Es cierto, seguimos aquí ya que casi ya está más... como que le está bajando el dolorcito ahí. Ya está, eh. Ahí está, eh. Sentadito. Un poco de dolor, pero ahí... ¡Qué torcidura va! ¡Sí! Es que nos golpea cuando uno no... ¡Y piola 200! Esos dos. Se cae encima y el otro puede levantar. ¿Qué? Se le va por un lado y ya no lave. Quiebra, me calé. Así como peces. Sí, peces. La pena lo aguanta aún. Y gracias a Dios no había piedra. La piedra le hubiera raspado y todo. Sí. Entonces ya entrando al tema, pues vamos a hablar seriamente aquí de lo que está pasando. Ahí sí que ya lo seguimos porque igual Darius se golpeó, la verdad, pero ya está más mejor. Y pues, eh, lo que les decía pues es eso, muchachos, porque últimamente están entrando muy tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. A veces hasta las 10 empiezan. Ustedes son conscientes de que se han dado cuenta que a veces a las 10 empiezan a grabar y esos no son horarios, pues. Entonces el horario aquí es a las 8 y más tarde a las 8 y 20, 8 y media ya estar grabando el primero. Porque igual este es el trabajo, este es el chance. Ustedes se han dado cuenta pues de que aquí tenemos un sueldo todos. Sí. Y pues no, no es molestadera, no es chingadera ni nada, es, es el trabajo. Entonces hay que hacer formalidad con eso porque, si ustedes se dan cuenta, la bananera pues no es suave. Y ahí llegas tarde, te mandan a descansar. Ajá, sí. Ajá, te mandan con suspensión tres días y regresar. Ajá, y peor si les brincas. Te mandan a llamar al administrador y más te regalan. Ajá. Entonces cosas que toman, tomen carta ustedes en el asunto. Ahora que quiero de que pues, lleguen temprano. Ajá, porque ahorita yo llegué a las 8 y 10, pues Lumin no había llegado todavía también. Ya casi el 20 para las 9 iba cayendo él. Y pues está un poco mal eso. Ajá, si les agarran la tarde madruden más. Ajá, pongan su alarma. Ajá, yo siento de que cuando trabajaba yo antes para, para alguien yo era puntual. Yo como que agarraba más pena a uno. Ajá, porque de la manera madrugaba a uno. Incluso que los vi de Alamateo trabajaba siempre. Madrugaba. O sea, a la vez que tardaba a uno. Entonces qué es lo que está pasando. Yo quisiera saber o, o alguno de los patojos les dicen a ustedes que entran a esa hora. Lo que es con Mateo y Giovanni. No sé, porque con ellos es de que el grupo está empezando muy tarde. Con Isa pues, ya está más o menos estable. Anteriormente estaba algo chueco, pero igual le llamé la atención a él. Y gracias a Dios mejoró un poco. Pero igual le voy a llamar un poco la atención también para que no lo haga él también. Porque es mala onda estar empezando tarde. Sí. Y más ellos porque son encargados. Tienen que agarrar más seriedad y más puntualidad. Tienen que estar presente primero. Ajá, y ver la gente. De quién llega primero. Lo que ni cuenta se dan de eso. Ajá. Ustedes dan cuenta primero de ellos. Entonces yo quisiera saber qué es lo que está pasando. Y quiero que me contesten con la realidad qué es lo que pasa. Porque últimamente he escuchado algunas otras cosas de ellos también. Entonces yo quisiera, aquí estamos en confianza y es parte del trabajo. Que quiero yo que me digan ustedes la verdad. Ajá. Entonces igual no se sienten presionados. No se vayan a sentir ustedes como que después el Yoba o el Teo les vaya a decir algo. Nada. Si pasa eso me avisan a mí. Y ya yo hablo con ellos, pero aquí quiero la verdad. Ajá. Entonces aquí está el grupo de Yoba y aquí está el mini grupo de Teo también. Sí. Entonces empezamos aquí con este grupo. ¿Con quién? Ajá, con ustedes. ¿Cuál es el motivo de entrar tarde? O Chepe, Eduardo y la Fernanda. No, yo a veces, yo venía pues temprano. Ajá. Venía temprano, pero como miraba a Yoba que todavía a veces estaba bañando. Yo a veces iba a tener el estabilizador. Y a veces ni se había levantado. Por eso yo, yo venía ya algo tarde, dijo. Para que cuando yo venía tarde ya solo de grabar pues. Porque cuando yo venía tarde ya ellos ya estaban ahí ya. Y cuando yo venía temprano él todavía bañándose o a tener el teléfono. Y yo, por eso. No madrugaba él pues. Ajá. Sí. Sí, pero yo pienso que eso no tiene nada que ver. Ustedes tienen que ser puntuales y. Ajá. Y por qué no me lo habían dicho. O sea, anteriormente tendrían que decirme porque. Anteriormente me lo dijeron ustedes en. En broma. Porque fue cuando le bajé el sueldo a Yoba, ¿se acuerdan? Ajá. Pero yo pensé que estaban bromeando. O sea, que si estaban diciendo la verdad entonces. Sí. Sí, porque así como él tiraba, nosotros también estábamos tirando cosas ahí. Supuestamente era broma. O sea, el motivo de ustedes por llegar tarde es porque nos encargaban pie a sentar. Ajá, ya empiezan tarde ya. A veces yo estoy ahí sentado y él me dice vamos a tener el estabilizador del teléfono. Yo ya estaba ya. A este rato ya estaba yo ahí. Y él todavía bañándose estaba. Ya estaba limpies. Yo creo que por algo es que tenemos encargados pues para que nos guíe, nos diga que es lo que vamos a hacer. Pero igual como dice Chépez, no se levanta rápido. Si igual la Fernanda empezando va y ya están yendo tarde también. Entonces, es por ese motivo también Fernanda. No sé, porque uno está esperando ahí pues y él ya tarde sale. O sea, sigue esa entonces. Entonces no sé qué está pasando ahí. ¿O será que vos, Manu, te tardaste en hacer los desayunos? ¿O él es el que cuesta levantarse? ¿Cómo está ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque igual yo tengo que tomar en cuenta todo eso para llamar la atención y verle del lado y decirle que tienen que cambiar para entrar más luego. Sí, como por igual pues tiene que hablar con él, ¿verdad? Porque pues yo no, yo soy digamos que soy igual que ellos, ¿verdad? Integrante. Este, pues el problema pues si tiene que hablar con él va porque él tendrá sus razones. Yo puedo decir una cosa, él puede decir otra cosa y entonces se va a hacer un chino. No, ¿verdad? Esto mejor, ¿verdad? Como varias veces yo le he dicho, ¿verdad? De que él, por igual así como encargado que él, ¿verdad? No lo voy a decir por mí ni por todo eso porque, eh, pues igual como por Teo también. Yo creo que han sido buena onda siempre con nosotros también porque nosotros hemos tenido nuestras, nuestra metida de pata pues. Incluso pues ni Eddy lo sabe porque como bien está dicho nosotros aquí entre los otros grupos hemos dicho cualquier cosa pues no vamos a ir corriendo a decirle a Eddy, mira, fíjate, esto ya se hizo aquel. Porque no nos gusta de que nos anden regañando a cada ratito también ni por mi culpa van a regañar a este. Siempre hemos tenido nuestras cosas y gracias a Dios pues marchamos bien así, como dijo yo, ¿verdad? Ya siempre entregamos, bueno, él entrega siempre su tarea y pues hay veces pues empezamos temprano, ¿verdad? Y como tarea, él ha dado una tarea a ustedes y la terminamos luego. Entonces todos queremos salir más luego. Entonces como dice Eddy, Eddy nos ha dado la hora de entrada y la hora de salida. Entonces hemos intentado de empezar temprano y terminamos temprano la tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de eso? Hay veces hacemos más o hay veces esperamos porque esa es la mera realidad. Y si nos ponemos a pensar en más videos, entonces, o en otras actuaciones, ya hay otro día para mañana. Como siempre lo hemos dicho y él también, ¿verdad? Porque todos lo hemos dicho también, es decir, eso dejémoslo para mañana, ¿no? Porque mañana tenemos otro día. Y eso de estar, digamos, esperar, por eso le damos despacio, pues. Y como dice yo, yo no los esfuerzo mucho a decir, ¿verdad? Vamos a trabajar así suave. Y gracias a Dios hasta el momento pues no ha habido ningún problema entre nosotros. El problema está aquí con Eddy es de que nosotros empezamos tarde. Y a Leyva, eso es la mera realidad, ¿verdad? De que siempre empezamos tarde. Pero gracias a Dios siempre estamos al pie de la letra de terminar la tarea que es, ¿verdad? Sí. Pero el único problema aquí es de que siempre empezamos tarde porque todos empezamos tarde. No solo uno. ¡Kráname la vuelta! Morave la vuelta. Agregada por говорить en que 25ท cabezones sepáis muyäm prematuremente. Y 40 agregamos en que 25g pero … Cir mog应as aerte más alto del hinchaje que caminan y ab traducción. Gracias.